14 de febrero, día de San Valentín, y vamos a continuar haciendo nuestras canciones, vamos con cariño, vacaciones con José María Palazzo Chacalón Junior, bonito tema, tu vida, tu vida, mi vida, amor, en el día del amor, en el día del amor, Felipe y Julia, Buenas, Felipe, Julia, Julio, Julio, ¡Gracias! 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 S.A.T. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!